Miren, vamos a hacer la prueba del rico mole que preparé. Aquí tenemos las tortillas en el comal. Miren, son tortillas recalentaditas porque realmente tenemos tortilla y nada más tratamos de... Mmmmm, bien sabroso. Y quedó... Mmmmm, bien bueno. Buenísimo. Miren qué sabroso está. Riquísimo como realmente es la asadura. Mmmmm.